Las personas jóvenes crecen sin pensar que un día llegarán a estar de una mayor edad, a estar viejos, a sentirse cansados, a necesitar la ayuda de aquellas manos a las que ustedes ayudaron de pequeñas. Entonces, ustedes jóvenes son el reflejo de lo que son sus padres el día de hoy, son un reflejo a futuro y sus padres son el reflejo presente de lo que ustedes, ojalá Dios quiera, pueden llegar a ser. Personas adultas, por eso cuando encuentres a una persona mayor, cédale, como lo hacíamos en los buenos tiempos, el rincón de la banqueta para que tú camines por la orilla y lo puedas proteger como merece. Cuando veas a una mujer en la calle de avanzada edad, piensa en qué necesitaría tu madre en ese momento si fuese ella. Cuando veas a una mujer joven o de cualquier edad, con un niño caminando o en los brazos, sabiendo que es viuda, sabiendo que es madre soltera, trátala como si fuera tu propia hija, no importa la edad que tengas. Todo lo que le decías a una persona, primero vívelo en carne propia, haciendo conciencia de que si ese ser extraño ante ti, fuese alguien que fue encarnado de la misma forma y en el mismo vientre que tú. Por eso, a todos ustedes y a todos nosotros, he escrito esto con mucho amor y con mucho cariño, que se titula, cuando el hijo se convierte en el padre de su propio padre. Con el paso del tiempo, hay una ruptura en la historia de cualquier familia, donde las edades se acumulan y se superponen y el orden natural no tiene ya ningún sentido. Esto sucede cuando el hijo se convierte en el padre de su propio padre. Esto sucede cuando nuestros padres se hacen ya mayores y comienzan a trotar como si estuvieran dentro de la niebla. Impreciso y lento. A veces tan lento como si no llevaran ninguna prisa aunque fueran de carrera. Es cuando uno de nuestros padres, ya sea mamá o papá, nos tomó con fuerza de la mano cuando éramos pequeños y jugábamos con él. Y hoy, ya no solo han perdido la fuerza, sino también ya no quieren estar solos. Es cuando recordamos que papá y mamá alguna vez estuvieron firmes, fuertes e insuperables en cualquier batalla. Y hoy se debilitan y toman aliento dos veces antes de levantarse de la cama o de donde están sentados. De la silla o del lugar en que se encuentran. Es cuando el padre en otro tiempo había mandado y ordenado, no sin antes enseñarnos cómo hacerlo. Iba y venía de un lugar a otro sin mostrar ningún cansancio y mucho menos una fatiga. Hoy solo suspira, jime y se agita y busca dónde está la puerta y en dónde está la ventana. Para ellos hoy, todo está lejos aunque lo tengan frente a ellos. Es cuando uno de nuestros padres, antes trabajadores, antes guerreros invencibles en cualquier batalla que se presentara, ahora fracasan en ponerse su propia ropa, servirse un vaso de agua les parece un suplicio. Ya ni siquiera recuerdan tomar sus medicamentos que tanto necesitan. Yo los invito, mis amados hermanos, a que nosotros como hijos no hagamos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. De la vida y bienestar de nuestros padres. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra propia vida para cuando menos morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Tal vez la vejez del padre y de la madre es curiosamente el último embarazo. Es sin duda alguna nuestra última enseñanza. Es una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos han dado por décadas y décadas. Por años, por días o así fuera por minutos y segundos vividos en el momento de nuestra hermosa concepción. Donde abrazados tenían la misma emoción. Dijo mi amigo el lindito. Haya sido como haya sido. Siempre tenemos mucho y todo que agradecer a nuestros padres. Es por eso que así como ellos adaptaron su casa para cuidarnos cuando éramos bebés. Bloqueando tomas de luz. Guardando artículos peligrosos. Poniendo corralitos. Etcétera, etcétera, etcétera. Llega el día en que a nosotros nos toca cambiar la distribución de los muebles de nuestros hogares. Para bien de nuestros propios padres. Hagámoslo con decencia, respeto y amor. La primera transformación dependiendo el caso ocurre en el cuarto de baño. Ahora pondremos una barra en la regadera y un banquito o una silla de ser necesario. Habrá también un destemplamiento de las aguas. Porque la ducha simple y refrescante ahora es una tempestad para los viejos pies y cansados de nuestros padres protectores. No podemos dejarlos ningún momento a la deriva ni lejos de nuestra vida y de nuestro alcance. La casa de quien cuida de sus padres tendrá abrazaderas por las paredes. Y nuestros brazos se extenderán como balantillas. Igual que los de ellos cuando éramos pequeños y frágiles. Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos que están a su paso. Envejecer es incluso subir escaleras sin escalones. Se sentirán extraños en su propia casa. Observarán cada detalle con miedo y desconocimiento. Con duda se lamentarán de los sofás, las estatuas y escaleras de caracol. Lamentarán todos los obstáculos y la alfombra también. Por eso les digo a todos los que aún tienen padres y sin que esto suene a orden. Reclamo ni amenaza. Feliz y bendecido es el hijo o hija que es el padre o madre de sus propios padres antes de su muerte. Y pobre del hijo o de la hija que aparece solo en el funeral y no se despide un poco cada día de ellos. Como comentario personal y como es mi costumbre por el amor y confianza que a ustedes les tengo. Quiero compartirles que yo gracias a Dios tuve la fortuna de estar al lado de mis padres Félix y Sabina. Pude ayudarlos y asistirlos. Esto fue maravilloso. Pero donde más me convobí y aprendí a pesar de lo ya vivido fue ver una imagen que jamás se irá de mi mente. Esta fue en una ocasión cuando mi suegro Don Luis García Orozco postrado en cama necesitaba moverse por alguna necesidad. Una necesidad inmediata debido a su enfermedad en ese instante con la misma agilidad del rayo y sin pensarlo un segundo. Se acercó mi cuñado Luis Enrique y reuniendo fuerzas suficientes tomó por primera vez de esa forma a su padre. En su rezago colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre consumido por el cáncer. Mi amado suegro ya estaba pequeño, arrugado, frágil, tembloroso y demás estragos causado por esa enfermedad. Mi cuñado se quedó en paz abrazándome por un buen tiempo. El tiempo equivalente a su infancia. El tiempo equivalente a su adolescencia. El tiempo equivalente a su juventud. Un muy pero muy buen tiempo que disfrutó abrazando a su padre. Un tiempo interminable acariciando a su padre con el amor y ternura que solo Dios acaricia. Mesías su padre de un lado a otro. Besaba a su padre, disfrutaba a su padre. Era una escena magistral. Donde el amor divino y el dolor humano estaban presentes por igual sin ninguna duda. Recuerdo como si fuese ahorita que Luis decía en voz baja. Estoy aquí. Estoy aquí papá. Aquí estoy papá. Lo que un padre quiere oír y saber al final de su vida. Es que su hijo está ahí con él como él estuvo cuando lo parieron.